Llegué a la iglesia y no me quería gozar Llegué a la iglesia y no me quería gozar Llegué a la iglesia y no me quería gozar Llegué a la iglesia y no me quería gozar me daban miedo que muchos se burlaran, me daban miedo que muchos se burlaran luego me dije a mi nadie me para, luego me dije a mi nadie me para si Cristo esta conmigo, quien va contra mi, si Cristo esta conmigo, quien va contra mi me gozo y me gozo, yo me gozo para el señor, me gozo y me gozo aquí se canta, aquí se ora, aquí se escucha la palabra de Dios aquí se escucha la palabra de Dios, me gozo y me gozo yo me gozo para el señor, me gozo y me gozo, yo me gozo para el señor Me gozo y me gozo, y me gozo para el Señor. Me gozo y me gozo, y me gozo para el Señor. Gózate sin miedo mi hermano, y con ustedes el grupo. Bueno, y ahora avanza. Desde las rosas. Si tú no sientes lo que sentimos nosotros, llama al Espíritu Santo y moverás a otro. Llama al Espíritu Santo y moverás a otro. Y me gozo, y me gozo, y me gozo para el Señor. Me gozo y me gozo, yo me gozo para el Señor Aquí se canta, aquí se ora, aquí se canta, aquí se ora Aquí se escucha la palabra de Dios Aquí se escucha la palabra de Dios Y me gozo y me gozo, yo me gozo para el Señor Me gozo y me gozo, yo me gozo para el Señor Me gozo y me gozo, yo me gozo para el Señor Me gozo y me gozo, yo me gozo para el Señor ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Eso! Con alegría y sabor, no tengamos miedo Si Cristo está con nosotros, bien contra nosotros ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Gracias!